Mi nombre es Lorena Barrios, estoy en noveno semestre de la licenciatura en educación infantil. Bueno, me gustaría saber de varios aspectos. El primero tiene que ver con el presupuesto económico que se dio para la ruta psicológica en atención a los estudiantes, sobre todo en la pandemia, que fue un tiempo muy crítico. También la ruta de atención y prevención contra la violencia de mujeres, no solo en el aspecto económico, sino en la proyección que se dio también en este aspecto muy importante. Y por último, lo que tiene que ver con los procesos de subsidios alimentarios que se dieron en ese lapso de tiempo.